La siguiente pieza es también una pieza tradicional. Es una zarzuela. La zarzuela es como una especie de ópera. Todo el mundo sabe lo que es ella, la ópera, ¿verdad? Pues bueno, la zarzuela es muy parecida a la ópera. Lo que pasa es que es típicamente española. La zarzuela tiene muchos años. Empezó en el siglo XVII, Carderón de la Barca López de Vega. Pero es en el siglo XIX cuando se convierte en la zarzuela que conocemos hoy. Es una zarzuela que refleja la vida cotidiana, que refleja el ruralismo, que refleja a las clases sociales más desfavorecidas, a los mozos y a las mozas madrileñas, ¿verdad? Pues bien, es mozo y no es el telón porque necesitamos un poquito de preparación. Yo también tengo que prepararme. Así que os propongo un juego. Yo me preparo en diez segundos. En diez segundos, si hacemos una cuenta atrás, hasta que se abra el telón, Hacemos una cuenta atrás, yo me meto, os dejo solos. ¿Sí? Sí. Y yo me preparo rápidamente. Vale. Vale. No, es mentira, yo no me tengo que preparar. Se tiene que preparar. Bueno, ¿vamos? Empezamos. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Que sea lo que Dios quiera. ¿Qué les parece? Chulato y chulata. Bueno, vamos a por esa zarzuela, la del soto del parrago. ¿Dónde estará nuestro mago? ¿Dónde estará nuestro mago? ¿Dónde estará nuestro mago? ¡Gracias! 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 Pero nunca te quieres casar ¡Nuncas de mí, no debiérralas dudar ¡Que yo por ti, sábejúzla! ¡Gracias! ¡Nunca viento, ni mojo, carrito! Me desano de mi vida, que no me has de engañar Me casaré cuando tú quieras, mujer Tú que será todo mi amor Y el mío, el tú que me confío Muy pronto será mi casa, unido para los dos No me engañes, embustero Yo que eres amor, te engañar No te engaño, eres de rosa Quieres que querer De verdad No te engaño, eres de rosa